Señora alcaldesa de Catamayo, y este aplauso es también solidario para ustedes y para ustedes. Y de verdad que en días como estos, a mí me da como una punzada. Aquí, aquí adentro del pecho, donde se haya colocada, tan sublime y tan preciada, tan propensa a la emoción, esa masa colorada que se llama corazón. Por eso, quiero elevar mis manos, mi voz, en este día para decirle, Señor, Señor yo te agradezco, por lo mucho que me diste. ¿Qué más podría pedirte rezando mis oraciones, si al andar con mis canciones, siguiendo tu misma huella, un día me vi con ella, que fue mi mayor anhelo. Por eso agradezco al cielo que te haya puesto a mi lado, convirtiendo en realidad lo que tanto había soñado, la fragancia de un jardín, de sus cálidos colores, de sus besos los sabores más puros, más exquisitos. Y ni qué hablar de lo infinito de su bondad, no sabe de la maldad, vive para darlo todo, reparte del mejor modo aquello que ha de tener. Es amante, es mujer, es madre por nacimiento, es la brisa, es el viento, es turbulencia y remanso. Por eso es que no me canto de bendecir su figura, y aunque sigo en mi locura, y en esa forma tan mía, voy andando porque un día pueda darle mucho más, una casa donde la paz conviva en un mismo techo, donde habite por derecho la alegría de vivir, y donde pueda sentir todo el calor de su pecho. Y así pasaré la vida amparado en sus caricias, sus brazos y sus besos. Si así de llegar a viejo, si así de llegar a viejo, divina será mi suerte. Y cuando me alcance la muerte, me habrá de encontrar contigo, y tan feliz de haber sido, que no me importará la muerte. ¡Feliz día de la mujer! Muchas gracias.